Oh 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 Caliente a mi zona, amazona Caliente a mi zona, tiene tu lópez acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La linda con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La linda, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Siente mi sombra, amazona Caliente mi sombra, tiene tu lobo acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La linda con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La linda, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Oh 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 La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a la arroz, llamo a la vecina Ella se pone su yin que te contamina La parromanía que es latina, fina y mi latina De Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Cuba, tanto candela México, Colombia y Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, uno, dos, tres, vamos allá La fina, con su mirada, te hace fina, ella es una llosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila, mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, con su mirada, queremos, 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 la fina La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos, queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos La fina, con su mirada, 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 queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos La fina, con su mirada, queremos, queremos, queremos La fina, con su mirada, queremos, 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 La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos La fina, con su mirada, La fina, con su mirada, queremos, 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 queremos., Gracias por ver el video. 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 Gracias.